Como les contábamos al comienzo del programa vamos a hablar sobre el Festival Música de la Tierra la celebración que está cumpliendo 12 años justamente, en pos de, bueno, un mundo más sostenible justamente, muchísimos artistas que se suben al escenario, talleres también para niños, para adolescentes y también para adultos, así que va a ser una jornada sumamente interesante que va a estar siendo dos jornadas, disculpen, el 12 y el 13 de noviembre justamente, de 12 a 23 horas muy amplio también el horario, así que completo, para conversar justamente recibimos a Diego Barnabé que es quien lo dirige, así que gracias por estar acá con nosotros y a Cecilia de los Santos, artista que junto a Erika González, Empirico Flamenco, ¿se sube en el escenario? No, no, no es con ese No, no, es otro proyecto, ese es otro proyecto, bueno, pero es un proyecto muy interesante que podemos hablar después también Nosotras no estamos en Empirico, es otra gente, pero tiene que ver, tiene que ver, perfecto Bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo va a ser estas jornadas? Sí, bueno, primero es la primera vez que llegamos a Maldonado, la primera vez que se hace allí el festival un festival que hasta la pandemia hicimos entre Montevideo y Canelón, es allí donde era el parque de Jacksonville y ahora llega a un lugar hermoso, que es el parque de la Fundación Achugarri, ¿no? Allí, con la invitación que nos hizo Pablo Achugarri, el director de ese lugar, bueno y es un festival que obviamente reúne a gente de Argentina, Uruguay y Brasil en lo artístico en particular, pero también a nivel de talleres y todas las actividades que vos mencionabas y además con una mirada local también, porque muchos emprendedores de Maldonado van a participar en todos los rubros y en particular en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la sostenibilidad gente que viene haciendo cosas muy, pero muy originales e innovadoras, sobre todo con productos de reciclaje con cosas que vamos a descubrir muy originales Está bueno, porque la verdad es que sí, cada vez hay un mayor interés, ¿no? por esa área y que se crezca y que los proyectos sean sostenibles, ¿no? y está bueno tener un lugar donde uno pueda juntarlos y conocer ese abanico de diferentes proyectos creo que eso está muy buena esa oportunidad Sí, tal cual, y realmente vamos a ver cómo hay en este periodo de pandemia que pasó muchos proyectos que nacieron, en particular liderados por mujeres, allí en Maldonado que tomaron desde las colillas cigarrillos, las tapitas de plástico, las silobolsas del campo para fabricar guitarras eléctricas, bolsos, materas, las cosas más increíbles que te puedas imaginar y además con una beta muy interesante, social, que compromete a muchas mujeres que estaban sin trabajo, que hoy están participando de esos emprendimientos o sea que por allí vamos a poder reunir en Música de la Tierra que en realidad es una fiesta que celebra nuestro vínculo con la tierra en general y que nos propone además un vínculo armonioso y respetuoso con la naturaleza pero bueno, un poco reflexionar y también jugar, divertirnos en torno a ese tema Absolutamente, y también interpelar, porque es eso, también creo que cada uno de los que podamos llegar a asistir, es eso, llevarnos a ver qué podemos mejorar, por dónde podemos trabajar y eso y Cecilia, ¿cómo es para ustedes también los artistas ser parte de este proyecto? que además de ser un escenario y de poder estar junto al público también tiene toda esta cuestión de reflexión, sobre todo Bueno, Diego decía esto de que el festival invita a estar en contacto con nuestro vínculo con la tierra y bueno, desde la música también, en particular, bueno, con el proyecto con el que yo voy a estar con Erika González, que es una guitarrista impresionante buscamos ese vínculo también, vamos a presentar un espectáculo que rescata canciones del folclore litoraleño, uruguayo y argentino y bueno, con una mirada actual también y de nuestras influencias y de nuestra formación y nuestra experiencia que las dos tenemos 25 años Claro, súper jóvenes, pero estamos ahí Pero estamos, bueno, en eso de buscar el vínculo con la tierra, con el territorio también de rescatar que tiene que ver con lo sustentable también, ¿no? Y de ir hacia ese lugar sentimos que el festival nos convoca también a eso entonces elegimos este proyecto para presentar Para presentar, buenísimo Y va por ahí el vínculo ahí con la tierra Me encanta, está buenísimo y creo que además va a haber un público muy abierto también a todo este tipo de proyectos que eso es lo lindo, ¿no? Que se junta, que es un público muy familiar Totalmente, eso es lo lindo de la tierra Pero su festival te diría sobre todo diurno que comienza el mediodía y que se va en familia porque hay actividades para los niños como decías vos para gente de todas las edades para hacerlas juntos cada uno por su lado Hay espectáculos también previstos para los niños y hay actuaciones de Encanto al Alma de Villa Azul, por ejemplo que van a estar dirigidas a los niños Cecilia Más va a participar de otros de los espectáculos del festival y de uno de ellos muy importante que es el espectáculo que cierra el festival Es un gran homenaje a cuatro grandes cantoras latinoamericanas Violeta Parra, Chabuca Granda, Leda Valladares y nuestra Amalia de la Vega Y Cecilia, allí le va a tocar ser una de las que interprete alguna de esas canciones Un gran desafío Sí, sí, tal cual Estar cantando temas de Violeta Parra como ponerle cuerpo a eso, ¿no? Es todo un desafío Y también tiene que ver con eso, ¿no? Con esta relación de la música con el territorio Con la tierra, con el ser mujer también Sí, eso Y qué bueno también esto Mujeres y artistas en el escenario Que se abran también estos festivales Que a veces sabemos que no es tan fácil para el ingreso de mujeres Y eso, y cada vez por suerte más Y se está trabajando en eso Y justamente, ¿no? Es un escenario más Para poder estar en el presente Sí, en este homenaje va a estar también Ana Prada Va a estar Patricia Robaina Y Clara García Que son grandes cantoras uruguayas Va a estar dirigido por el Pitufo Lombardo Y por Hernán Peirú también Tremendo Un equipazo Así que va a ser una fiesta Sí, sí Además en el festival están las Coralinas O sea que si hablamos de mujeres Qué talentosas también ellas Sabés que creo que son mayoría larga en este festival Porque además el equipo del festival Es abrumadoramente femenino por mayoría Sí, por goleada Muy bueno Soy el vocero de un equipo que es sobre todo femenino Perfecto Ahí estamos viendo alguna de las imágenes Donde se ilustra, bueno, porque además 12 años de celebración también Sí, del proyecto De este gran proyecto Así que esto va a ser el 12 y el 13 de noviembre En la fundación justamente Pablo Achugar Y ahí estamos viendo en el Maca También un espacio que invita Sí De una manera magnífica, ¿no? Así que me imagino que se va a vibrar muy bien Muy lindo va a ser esta jornada En el parque y adentro en museo Ah, qué bien Hay dos escenarios El anfiteatro Aire Libre Y adentro del museo Excelente Además me gusta esto de que haya talleres también para niños y adolescentes Creo que ellos llevan además como la voz cantante en todo esto de lo sostenible Y nos ayudan a reflexionar y todo Pero bueno, está buenísimo que estén invitados también para eso Así que gracias A ustedes Por favor, por esto Y la invitación está hecha, ¿verdad? Así que, ¿cómo puede hacer la gente para ir? Es ir Sí, bueno Primero, toda la información está en la web de Música de la Tierra Toda la programación de los talleres con los horarios Está todo súper completo y muy claro además Es gratuito, es gratuito Eso, bien Así que allí van a encontrar toda la información Es en la ruta 104 Kilómetro 4 y medio A 4 kilómetros de la costa De Manantiales, de Maldonado Hay transporte colectivo de Maldonado De la empresa Codesa que pasa por allí Y además habrá un Omnibus desde Montevideo Para aquellos que les interese no manejar Excelente, también Pueden consultarlo Toda esa información está en la web del festival Bueno, Diego, Cecilia, muchísimas gracias La verdad que es tremenda invitación Así que ya está hecho También además para conocer todos estos emprendimientos Sobre todo estos emprendimientos de mujeres Que se harían adelante Que la pandemia fue un momento muy duro Pero que bueno, también surgieron oportunidades Y van a estar allí presentes Así que para un mundo mejor Un mundo más sostenible Hay que ir a este Justamente a esta celebración Muchas gracias